8 Y creo que ese que estoy pensando se llama Zapato Sato Dedicado a mi amigo acá que le gusta Ahora si Si mi cerebro es lo que hago el cerebro Si ya no habrá su ni una pared Ya no puedo ver lo que veo Para no volver Ya no puedo ver lo que no puedo Me levanté los brazos sobre el pie Y me estaba bajando por el lado Uno se ve No quiero ser que el saludo ha tocado No quiero ser que el jugo se me desvila No quiero ver la visita hacia abajo No quiero la grima de tus mentiras No quiero ser que el saludo ha tocado No quiero ser que el jugo se me desvila No quiero ver la visita hacia abajo No quiero la visita hacia abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!